El buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena otorgó a la Alcaldía Municipal de Altagracia la distinción de Parque Ecológico Municipal El Quiste ubicado en la Reserva de Biósfera, Isla de Ometepe en el Departamento de Rivas Son más de dos manzanas, es una isla muy bella donde puede venir ese turista, es un sitio paradisíaco y que por supuesto es parte de esa vitamina N que nos facilita la madre naturaleza Somos una isla, como una de las reservas más importantes de nuestro país y también trabajamos en unidad con todos los actores que hacen posible la conservación de nuestros recursos naturales Este Parque Ecológico Municipal es un patrimonio natural que se encuentra inmerso en el lago Cocivolca es refugio de gran diversidad de flora y fauna La gran iniciativa que están promoviendo y pues es lo mejor que podemos hacer es conservar nuestros recursos naturales en coordinación claro con las entidades correspondientes en este caso Marena Participaron en esta declaratoria Alcaldía Municipal de Altagracia Familias protagonistas, INTUR Jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco Fauna y Flora Internacional Tecuilcán y Marena Oficina de Comunicación Marena